¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a entrar al museo de los nudos, del vaso de nudos, como tipo Maruchan y todo, el inventor son japoneses, nos vamos a entrar y te van a explicar la tecnología y todo lo que vamos a hacer para poder hacer la copa de nudos como la que hacemos actualmente, que es vendida en todo el mundo. Y lo interesante del museo es que tú al final tienes tu propio vaso de nudos, pero tú lo puedes diseñar en el empaque. Entonces eso es lo que nos llama también la atención y pues vamos a ver qué tal está el museo. Y esta es la historia, aquí empezó, todo empezó en 1958 con el Chicken Ramen Instant Cook, era una bolsa de que traía el ramen ahí, el ramen. Después había leche, de pollo, había de curry, de curry, acá a la par había otra sopa y era como con bolsitas. Y después, en 1963, había una bolsa, había una verde, ramen, espaguinis, hay ocho, estas eran. Les encanta la sopa así con huevo, el ramen, con huevo y este era de lujo. Y ya en 1971 fue cuando ya salió la copita de nudos como la conocemos y en bolsitas, chicken ramen. Y aquí en 1971 apareció las primeras copas, los primeros vasitos, como tipo la sopa maroché. Aquí hay más sopa, 76, se hicieron más grandes, se fueron evolucionando. Este está padre, este es de un personaje de caricaturas. El edificio del museo en sí, vale mucho la pena, es de diseños muy modernos, como si estuvieras entrando el MoMA de algún lugar. Museo de arte, hay más sopas, y todo esto está lleno de diseños de sopa. Lo que no había visto es que aquí, por ejemplo, ya vienen los países en los que tienen presencia y la línea. Todo esto es de Hong Kong y Taiwán. Entonces aquí vienen todas las sopas para donde son. Esta es la línea para Estados Unidos. Ajá, todas estas son las que venden ahí con sabor a res, con sabor a pollo, teriyaki. Y en México es el que nos interesa. Esta es la línea de sopas instantáneas. Ajá, que se venden. Brasil, China, y ya los otros ya se los había enseñado. Hong Kong, Corea, Tailandia, Filipina. Seguimos en el Museo del Ramen. Vamos a entrar al Momofuku Teater, aquí en el Museo del Ramen. Ya nos dieron nuestro audio guía en inglés. Ajá. Nos dieron tres, una para cada quien. Y ya estamos listos para entrar. Y estamos entrando al teatro de los... de la copa de denudos, aquí en el museo. Hay sillas más grandes y sillas más chiquitas y nos tocó hasta delante. Y las vamos a sentar aquí. ¡Hianos, Anemia, Tailandia! ¡Hianos, Anemia! ¡Hianos, Anemia! ¡Hianos, Anemia! Hola aires. Bueno, acabamos de salir de la película de ramen y la verdad me impactó el mensaje En la película también te pasan en el proceso creativo que lo llevó a hacer desde el ramen deshidratado hasta el ramen en la copa Y el mensaje final es que nunca te rindas, que siempre sigas y trates y que realices tus sueños Porque el inventor del ramen, bueno ya después de muchos fracasos fue cuando pudo lograr tener este producto tan exitoso en todo el mundo Y como a todos los niños les pasan ese mensaje de siempre ser creativo y de que nunca se es grande para innovar y para hacer nuevas cosas Ya soy fan de la sopa, de la marucha, no era fan pero después de este museo ya soy fan La marucha, no era fan de la marucha, no era fan de la marucha, no era fan de la marucha Y bien aquí en esta área compras tu vasito de la marucha, no era fan de la marucha, no era fan de la marucha, no era fan de la marucha El rei de la marucha, no era fan 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 de la marucha Y tú lo diseñas, haces tu propio diseño, ya lo hicimos nosotros, este es el diseño mío, el diseño de Mari y el diseño de Luis Después de que lo diseñas, pasas a esta área donde vas a escoger qué tipo de noodles quieres ¿Qué es? ¿Para el tuyo? ¿Tú es? ¡Muchas! También lo pido de camarones con pollitos. Igual que el Mauro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!